Mientras eso ocurre en Japón, en México, Andrés Manuel López Obrador ya considera por fin usar cubrebocas en lugares cerrados. Claro, siempre y cuando especialistas y médicos le digan que ayuda que él aparezca portándolo. Pues por supuesto que ayuda, presidente. Usted es ejemplo para millones, millones de mexicanos. Reiteró, sin embargo, que le han informado que no es indispensable en lugares abiertos siempre y cuando mantenga su sana distancia.